Thomas Gainsborough, pintor británico, es uno de los representantes más notables del neoclasicismo inglés, así como uno de los retratistas más destacados de la pintura rococo en Inglaterra. Junto con Reynolds fundó la Royal Academy. Fue un pintor de la alta burguesía y de la monarquía, concretamente del rey Jorge III. Hay que destacar sus retratos, que eran preferentemente de mujeres. Gainsborough. Las hijas del pintor persiguiendo una mariposa. Este es probablemente uno de los retratos más precoces de Gainsborough de sus hijas Mary y Margaret. La primera, que fue bautizada el 3 de febrero de 1750, se llamó Mary como una hermana que había muerto dos años antes. La segunda fue bautizada el 22 de agosto de 1751. En esta obra, Gainsborough nos retrata a sus hijas persiguiendo una mariposa. Ambas, muy pequeñas todavía, dirigen su inocente mirada hacia la mariposa. El paisaje de fondo es un bosque que da la sensación de estar inacabado, y probablemente se trata de algún lugar de las proximidades de la casa del artista. Las dos niñas llevan vestidos largos de distintos colores. La expresión de ambas es quizá lo más interesante de esta obra, pues refleja la inocencia tan característica de esa temprana edad. La mirada triste de decepción que tiene la niña por no poder alcanzar la mariposa es de una sinceridad transparente. La otra niña, sin embargo, no parece concederle la misma importancia, y por este motivo esboza una leve sonrisa, quizá también por ser mayor que su hermana. Notas. 1. La mariposa pintada por Gainsborough es apenas una mancha blanca que hace juego con el vestido de ese mismo color de la niña pequeña. 2. Las manos entrelazadas de las niñas constituyen una muestra del cariño que se profesan, y el deseo de la mayor de proteger con todas sus fuerzas a la pequeña.